¡Ey! Bueno pues Pues nada Pues habrá que reventar a este Morton La verdad No he visto las condiciones de este combate Pero vamos Que no tenía mucha potencia Así que No creo que me dé muchos problemas A ver Igual me da problemas Pero porque se va por ahí Y no por otra cosa Hola Me gustaría Reventarte ¿Cómo lo ves? A ver A ver Quiero tirar el Kamehameha este Vale Lo que pasa que Claro Si lo cargo para acá Lo tengo que tirar para acá Wow Ese era bastante grande Ese era bastante grande Pero claro Si no le doy No sirve de nada ¿No? Hola Morton Estás un poco Un poco pesado ¿No? Vale Sí Sí Ahí está Bien Bien Morton fuera Vale Ganamos este primer combate Tenemos aquí esto Vale Frenedas con mayor facilidad Bueno Pues ahí está Tampoco es algo Súper espectacular Me gustaría ponerme a Inling Chico Ya que estuvimos ayer con la chica Y bueno Pues me gustaría ver Que No sé los ataques Porque no No recuerdo La verdad Grabe ayer el vídeo Así que no No sé No sé No sé qué ataques tenía Bueno Hay varios Aquí veis todas las apariencias Me voy a poner la primera Que creo que es la más normal Podríamos decir Vamos a ponernos Esa apariencia de Inling Chico Y vamos a jugar con él Oye Vamos a combatir con él un poco Tenemos por aquí varios combates Este es de cuatro estrellas Este es de tres Se va complicando un poco el tema Vale Por aquí hay dos Así que Vamos a empezar flojos Vale Y después vamos a ir subiendo A ver ¿No tenemos espíritu puesto? ¿Por qué no tenemos espíritu puesto? Ah Puede ser porque le haya enseñado Alguna habilidad a este hombre Sí Puede ser De hecho lo puedo mirar En algún sitio eso No lo sé Me da la opción de mejorar Pero está al máximo Ah vale Vale Me meto la parte de mejorar Pero puedo mejorar cualquier Espíritu Maravilloso Vamos a poner aquí ¿Qué le vamos a meter a este hombre? Tenemos la anticarga Del smash final Que no es ninguna tontería Y vamos a llevarlo Del hada embotellada Tío Que creo que al final No hemos llegado a probarlo No sé Bueno sí Sí Era cuando llegabas A un 100% de daño ¿No? Creo que sí Creo que cuando llegabas A un 100% de daño Salía el hada embotellada Ahí está Vale A ver ¿Qué teníamos con Inglink? Hola ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? No sé Vale No se ve No se ve una mierda Tío No se ve una mierda Estoy silenciando el móvil Un segundo No veo nada Tío Móvil Por favor Silénciate Gracias Mira Parece que ahora se ve un poco ¿Qué escenario es este? No sé si es por el escenario O es por O es por A ver A ver Snake Si es por el escenario O es por el combate En sí Que tiene esta regla La verdad es que no lo sé No lo sé Pero no es Vale Le estoy dando O le estaba dando Hola Snake Hola Snake Podrías caer Venga ya Tío Le estoy dando ahí A ver Hostias ¿Qué es eso? No sé No sé qué es eso Pero pintaba muy mal Estoy a punto de caerme ¿En serio Snake, tío? No veo una mierda, tío Es que esto Vaya combatito O vaya escenario No sé qué es esto, tío Pero ¿Qué hace, tío? No sé qué hace No me mola Ling Ling No, no, no No me jodas ¿Sabes? A 144 Y que así me caigo yo solo Lo que faltaba Hola Snake No, antes de que se vaya Antes de que se vaya la niebla Antes de que Bueno, antes de que vuelva la niebla Mejor dicho Pues muy bien Hola niebla ¿Te vas? Pero es que parece que Snake Ve la niebla ¿Sabes? Vale, ha caído ya Joder Venga, fuera, tío Vaya tela con Snake Vaya tela con este combate Que no sé si es el escenario No sé si es el combate Pero vamos Que vaya tela con la niebla Ling Ling Lo siento mucho Pero no No, no me convence No me convence Quizás este tampoco Era el mejor combate Para usar a este personaje Pero bueno, da igual No me convence Vamos a ir con otro Vamos a ir con alguno Que me dé confianza, tío Creo que yo me siento seguro Como por ejemplo Como por ejemplo Jigglypast Jigglypast mola, tío Sí que es verdad Que quizá Le falta un ataque más potente Que el destructor Para echar a los enemigos fuera Pero Pero no está mal, tío Con eso de dormir No, no está nada mal Jigglypast No está nada, nada mal Y aunque Tarde un poco En eliminar a A los enemigos Pero Pero ahí está, eh Vale, tenemos Varios caminos Tenemos este de aquí Bueno, son dos combates aquí Rápidos en principio Nos enfrentamos a Luigi Y a los dos aldeanos Vale Soplarán vientos fuertes Durante el combate Y el rival irá derechito Por los objetos Vale, vamos a cambiar Estos Espíritus Teníamos el de Latios y Latias ¿Verdad? Impide que te arrastre Un viento fuerte A ver Y esto es Dificulta Y dificulta Vale Entiendo que Impide Es mayor que dificulta Si impide Es que directamente Entiendo yo No me va a afectar ¿Verdad? Voy a probar Vale, vamos a probar Impide Yo entiendo que el vendaval A mí no me va a afectar ¿Vale? Entiendo eso Entiendo eso Igual no es así Pero yo entiendo eso Vale, quizá para esto Tendríamos que haber buscado a otro Hostias El desenrollar Mira, si lo cargas, tío Vale, vale, vale Eso ahí es a la embotellada, tío Puede ser que fuese ¿Qué está tirando, tío? ¿Qué está tirando Luigi? El vendaval, por cierto, no afecta Oye, ¿qué está tirando Luigi, tío? Hola, Luigi Venga ya, Luigi Fuera, joder Vale, hemos estado a punto de echarlo con eso ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto Pero mete muchísimo Está saliendo todo el rato Supongo que tendrá algo que ver con el espíritu Hola, Luigi Adiós, Luigi Hola, aldeanos Adiós, aldeanos Adiós, aldeanos Adiós, aldeanos Eh, me lo ha liado Hostias ¿Qué es eso? ¿Habéis visto que le he metido y no le ha afectado nada? Pues toma, que le afecte esa Vale, ahí está Bien No sé qué es esa espada No sé qué es esa espada Pero, joder, vaya tela Vaya espadita, eh Vaya espadita que teníamos aquí Vale, pues hemos vencido bien Hemos vencido bien Y el espíritu de Latios Y Latias Impide completamente el vendaval Vale, nuevo problema de entorno En este caso es gravedad Tenemos al entrenador de Wi-Fi XXL Y dos Meta Knight Nos enfrentamos al espíritu de Fantasbote de Yoshi Derrota al luchador principal para ganar Vale, hay que vencer al entrenador de Wi-Fi Pero bueno, los Meta Knight Eso, si los Si los podemos quitar de en medio, mejor Eh, los luchadores no podrán saltar alto A ver Tema de gravedad ¿Tenemos algo antigravedad? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¿Para impedir eso? No Qué raro, tío Que no tengamos nada No, digo que es raro Porque ya tenemos Tenemos muchísimos espíritus Como veis Pero de momento Seguimos sin tener eso Vale, vamos a poner Anticarga de Smash final Y vamos a ver Porque es entrenador de Wi-Fi XXL Esto va a ser Un poco problemático Sí, un poco problemático Vale, ojo a los Meta Knight Que están aquí en medio Ah, que es un combate por energía Ah, amigo Ah, vale, vale Es fácil Muy fácil Muy fácil, eh Muy fácil, vale Pues ahí está Dificulta que te arrastre un viento fuerte Vale, claro Es que si hubiésemos entrado por el otro lado Pues habría conseguido este espíritu Antes de hacer El combate anterior Pero bueno Como ya teníamos el de Latios y Latias Pues tampoco ha sido Demasiado importante El orden en el que Lo hemos hecho Vale, pues no nos quedan ya muchos combates Por esta zona Nos quedan cuatro Nos quedan cuatro Y vamos a hacer este Oh, Detective Pikachu Qué bueno Qué bueno Nos enfrentamos al equipo Pikachu Son cuatro Y con el espíritu de Detective Pikachu Qué bueno ahora es ver esa película, tío No sé cuándo subiré esto Igual para cuando suba este episodio Ya Ya se ha estrenado la película No lo sé Me apetece ver la película, tío Que van a sacar Derrota al luchador principal Para ganar Gana antes de que se agote el tiempo Vale, muy bien Vamos a ir así Vamos a ir así No vamos a cambiar nada Vale, aquí está Detective Pikachu Contra el equipo Pikachu Son cuatro, eh Vale, son cuatro Pero hay que vencer al luchador principal Que es este de aquí Eh Eh Vamos a tirar un canto aquí Vale, ¿lo de Detective Pikachu qué es? Porque tengo que encontrar cuál es el El bueno o qué Vale, he dormido a esos tres Buah Les hemos metido ahí un destructor ahí Bueno, eh Vale, claro La idea es que Al venir el resto de Pikachu, ¿no? Pues como que tengo que adivinar Cuál es El Pikachu principal, ¿no? Ah Voy a acabar estando a los cuatro Porque no sé cuál es Evidentemente A ver, sí Mira, ese es, eh ¿Es este de aquí? Ven para acá Ven para acá Era este Uf Se ha tenido que quedar cerca, eh No Métele Métele el destructor ahora Ahí sí Vale, perfecto Vale, no he sabido Porque al golpearle Aumenta el daño Evidentemente Antiniebla No No puede ser Había un antiniebla Había un antiniebla No, no Si es que lo mismo Tenía yo algún antiniebla Más Pero como no estaba Haciendo antes mucho caso A las condiciones del combate Pues ha pasado lo que ha pasado Vale, tenemos aquí La gorra de Luigi Vaya Interesante Cuanto menos Pues nos quedan Tres combates Nos quedan tres combates Para ir avanzando Vale, pues Vamos a ir con este Por ejemplo Espíritu de Twintel De Arms Tenemos un combate Contra Bayonetta Vale No parece que haya Ninguna condición rara Así que vamos Vamos a por Bayonetta Bayonetta Del juego Bayonetta Puede ser Sí, creo que sí Creo que hay un juego Llamado así, ¿no? No sé, tío Por cierto No sé ¿Para cuándo El Super Smash Bros Bueno, el Super Smash Bros Tendría otro nombre, ¿no? Brawl No sé Algo de Brawl Tendrían que meterle, ¿no? Supongo Algo así en Play, tío Con los personajes en Play, tío ¿Os imagináis esto, tío? Un combate Crash contra Spiro Podría molar bastante, tío Podría molar bastante, tío Y hay muchos juegos, tío Podría meter a Spiderman también ¿Por qué no? Pero hay muchos juegos, tío Hay muchos juegos Yo tampoco conozco Bueno Sí que conozco Casi todos los juegos de Play Aunque no los haya jugado Y sería la hostia, tío Sería la hostia realmente Un juego así, ¿eh? Vamos, lo petaría Igual que van a sacar ahora El Crash Nitro El Crash Team Racing, ¿no? Que es Digamos Una copia del Mario Kart Pues Podría molar también, tío ¿Qué copias en el Super Smash Bros? Y ya está, tío El Crash El Crash, sé que es una remasterización Del juego de Play 1 Pero al final del juego de Play 1 Pues no sé si salió antes el Mario Kart O el Crash Team Racing, la verdad ¿Cuál es más antiguo? No tengo ni idea, la verdad ¿Quién se copió de quién? ¿Quién se copió de quién? Es la pregunta No lo sé, pero molaría, ¿eh? Molaría un juego Un juego como este Con personajes de Play En vez de Nintendo Molaría muchísimo Bueno, derrota al luchador principal Para ganar Al lanzar Pokéballs O aparecerán ciertos Pokémon Aparecerán refuerzos enemigos Durante la lucha Tenemos al Espada Team Mi Tenemos al Lanzador Mi Y tenemos al Karateka Mi El Karateka Mi está roto, ¿eh? El Karateka Mi, cuidado Vamos a ponernos a Kirby Vamos a ponernos a Kirby Porque esto puede ser Puede ser un combate complicado Y para combates complicados Nuestro luchador de confianza Kirby Sin duda Vamos a desafiar Venga, vamos, tío Hay que reventar al Espada Team, ¿vale? Pero van a salir también El Lanzador y el Karateka Vale, tiene el espíritu De Profe Sebastián No me he fijado De qué juego era Pero aquí está Buf Meloeta Mira, Meloeta Tipo planta, ¿no? Eh... No, es coño Hostias, Meloeta Meloeta Vale Vale, vale, vale Ese que me ha metido esa El Karateka El Karateka Ese era el Karateka Un poco roto el Karateka, ¿sabes? Vale, he metido ahí bien Vale Ahí está Casi Casi He reventado el Karateka, por cierto Vale, ahí fuera Ahí van fuera Y creo que... Creo que iban fuera los dos, realmente Vale, tenemos esto Llevarás un broche Franklin Que refleja los proyectiles Que te lancen Uh... Esto en un combate Contra Snake, por ejemplo No es ninguna tontería Puedes guardar Hasta 99 sets De espíritu La verdad es que tendría Que guardar más Tendría que guardar uno Por ejemplo Antiniebla Antivendaval No sé qué más hay Antigravedad Pero es que antigravedad Creo que no tenemos nada todavía Pero bueno Me entendéis, ¿no? Que habría que tener... Habría que buscar uno de cada uno de esos Vale, a ver Esto es un poco Rollo... Rollo Super Mario Odyssey, ¿no? Con Peach Con Mario Con el traje de Super Mario Odyssey Donkey Kong no sé qué pinta, la verdad Bueno, Donkey Kong por el escenario, imagino Derrota al luchador principal para ganar Vale, el luchador principal es Peach Es un combate de 4 estrellas, ¿eh? Cuidado, la potencia es muy alta Y lo mejor, yo creo, es ir con Kirby Vale Este escenario no es el mejor Para echar enemigos, ¿eh? No es el mejor Pero es que es un escenario Bastante, bastante grande Vale, ¿salen todos de inicio? No, no salen todos de inicio Eh... Está... Está la... Está la gravedad baja, ¿eh? Sí, 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 sí Tanto ¿Pitch va a huir? ¿Vamos a hacer combate huyendo? No, no, no Eh... Cuidado Pero no Kirby Vale, 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 vale Vale Hostia, le ha metido un golpe bastante fuerte a Mario Y no le ha hecho casi nada Madre mía, tío Es que no hay... No hay... Eh... Vale, vale Ah, pero soy yo el único que tiene salto bajo Vale, me parece perfecto Gracias Nintendo por estas... Maravillas de condiciones en los combates Ojo que me caigo Ojo que me caigo Vale Mario fuera A ver Hostia Hostia, es la que me ha dado Donkey Kong, ¿no? Pero cuánto tenía daño Por favor, pero es que... Eh... Además parece un Donkey Kong XXL, ¿no? O algo Es un Donkey Kong más grande de lo normal Vale, las condiciones de este combate son que Peach huye Y que me tengo que enfrentar a Mario y a Donkey Kong A ver Hola Peach No, hola Peach, nada Eh... Vale, Donkey Kong ha salido antes por allí Ah, no, no Lo sacan encima mía Es que no llego, no llego No llego a la parte de arriba, tío Tengo que usar las escaleras, tío Del escenario Y eso, pues no es lo mejor La verdad Mario me lo ha liado hoy un poco Mario, ven, ven Ven para acá Anda, Mario, que te tengo que comentar una cosita Mario, que te tengo que comentar una cosita Vale, he echado a Donkey, eh He echado a Donkey Si he echado a Mario Podremos ir a por Peach Ah, pero es que hay tiempo también Es que hay tiempo Es que hay tiempo Oye, Mario Eh... Eh... Mario, tira para allá, anda No, no ha explotado eso Eh... Tengo que ir a por Peach, eh Oye, oye, oye Este combate Me parece una locura A ver A ver si no me... A ver si me entero No tengo salto Tiene más potencia que yo Que bueno, eso al final Tampoco es culpa del combate, ¿no? Eh... Y encima tenemos a Peach Que huye Y a Mario y a Donkey Kong Cubriendo Y encima ¿Qué me acabas de tirar? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Eh... Lástima Mmm... Lástima No estamos preparados Para hacer esto Necesitamos más potencia Es imposible ¿No tenemos salto? Es que... Es una locura, eh El que haya hecho esto Se le ha ido de las manos, eh El que haya hecho esto Se le ha ido de las manos Tenemos que reventar a Peach Que huye Que eso, por cierto No lo dice aquí Tenemos que enfrentarnos a Peach Que huye Y además tenemos un Donkey Kong Más grande de lo normal Y tenemos a Mario Pues también cubriendo a Peach No estamos preparados Para hacer ese combate, ¿vale? Ese combate Pues creo que nos habría ya Una zona nueva Así que nada Pues habrá que ir a una zona nueva Pero no va a ser No va a ser por ahí No va a ser por ahí Vale, de hecho Eh... Lo que vamos a hacer Para ir a un camino nuevo Va a ser volver A lo que es el inicio Porque todavía nos queda Uno de los tres caminos Teníamos dos cam... Eh... Teníamos tres caminos, vaya Bueno, cuatro realmente Pero este lo teníamos abierto Teníamos cuatro caminos Y... Ahí veis Nos queda por abrir Este de aquí de la izquierda Donde hay que enfrentar A Mar Vale Un combate más relajado Sí, bastante más relajado Eh... Necesitamos mucho más potencia Para vencer a ese... Ese combate de ahí De Peach, eh Muy duro, eh Hola, Mar Qué alegría Poder volar con Kirby Tío Eh, eh, eh Mar, cuidado con lo que haces Mar, cuidado con lo que haces Adiós, Mar Vale Mar se une al plantel Ahí está Perfecto Maravilloso Vale, pues es un personaje de nuevo Uno de los espadachines, ¿no? Porque hay bastantes Creo que... Creo que hay bastantes espadachines Aquí en el juego Pues tenemos aquí al primero Y tenemos aquí un... Espíritu de... Charlotte Owling Bueno, no sé la pronunciación exacta Espero que... Que no haya estado demasiado mal De la serie de Castlevania Y nos enfrentamos a Zelda Y a... Y a alguien más Que no sé quién es La verdad Nos enfrentamos a Zelda Y a otro más Eh... Voy a ir con Kirby Sí, me he venido aquí a cambiar Y iba a cambiar Pero no, es un... Es un dos contra uno Así que... No No Eh... ¿Qué más condiciones tenemos? Los ataques especiales... Eh... Los ataques especiales De rivales son más fuertes El rival usará muchos... Muchos ataques especiales laterales Y aparecerán refuerzos enemigos Durante la lucha ¿Vale? Pues vamos a por ello Vamos a por Zelda Y si puedo reventar a Zelda Antes de que aparezca el otro Mejor Aunque... Pinta mal Pinta mal eso Vale Vamos a ir calentando a Zelda un poco Casi Richter Es Richter de Castlevania Pues toma Richter, crack He hecho eso sin querer Pero bueno, ya... Ya que me pongo Eh... Hago las cosas... Hago las cosas bien, ¿no? Y si hay que tragarse a Zelda Y copiar la habilidad de Zelda Pues se copia Vale, victoria Ahí está Vale No ha sido muy difícil No ha sido muy difícil Está bien Pues después de esto Lo que vamos a hacer es Cambiar de personaje Vamos a poner a Marz Y vamos a ver Por qué se nos abre Una nueva zona en el mapa Ojo Ahí están las nubes que se van Y el camino que se abre No se ha abierto prácticamente nada Se abre esto de aquí arriba Que bueno Pues conectaba con esto No hay mucho más que ver Voy a poner a Marz Y seguimos viendo lo que se ha desbloqueado Pero tampoco parece que sea mucho La verdad es que no parece que sea mucho Vale, Marz Vamos a ponerla O a ponerlo No sé Marz Hombre, Marz es chica Vamos a suponer que sí Tenemos varios caminos Este que nos abre Nos sigue abriendo Y esto que Pues nos lleva ahí Pues no sé a dónde nos lleva exactamente Pero vamos a ir por aquí Ryu Con el espíritu de Rain De Xenoblade Chronicles El rival tiene armadura pétrea Pero se mueve más despacio Es un smash por energía Y poco más El rival hará muchas burlas Pues vale Pues vale, oye Pues haz muchas burlas Igual te sale mal Igual me acabo riendo yo ¿Sabes? Vale, le he tirado a Lada Oye, lo de Lada Sinceramente no sé cómo se usa Me gustaría saber Por qué Ryu Que es un Karateka Va con un Con una espada Es curioso, ¿no? Ha sido ahí Una pelea ahí de espadas Pero Pero es que Ryu es Karateka ¿Dónde iba con la espada? No, no, no No sé, muy bien Vale, vamos A continuar No sé Ya Vemos cosas raras De vez en cuando Vale, nos enfrentamos a Ibisur Con el espíritu de Chespin El rival Usará muchos ataques Especiales normales Al lanzar Pokémon Solo aparecerán ciertos Pokémon Solo va a aparecer Chespin Entiendo Y no son Ibisur Son tres Pues vale Tenemos combate Contra tres Ibisur Antes no he tenido tiempo Apenas de ver Los ataques especiales de Marth Vamos a verlos ahora A ver qué tenemos A ver el lateral ¿Qué es? Vale, el lateral No parece malo, eh Vale, vale, vale El ataque lateral No está No está nada mal Oye, el Chespin ese El Chespin ese está Está molesto, eh Eh Oye ¿Qué pasa aquí? Vale Vale, es que El ataque lateral Hay que seguir presionando Para hacerlo, eh No vale con golpear una vez Y ya te hace el combo, ¿no? Sino que Eh Hay que Hay que seguir dándole Hostia Es que me engancha con ese ataque No sé qué No sé qué La verdad Pero Es recurrente quizás Puede que sea recurrente No lo sé Pero vamos Te engancha Como te enganche Vaya tela, eh Como te enganche Te da una buena Eh, vale ¿Qué es? Ibisur Hostias Casi me caigo Casi me caigo Por intentar echar al Al Ibisur, eh Ojo, ojo, eh Ojo que mirad, tío Estoy a 60 Y mirad cómo me han lanzado, eh Vale Estoy probando los ataques El de la B Hostia, hostia No es el momento de probar ataques, eh No es el momento Es el momento de reventar a un Ibisur Y de reventar al otro Si lo hubiese enganchado bien Sube, joder Sube, tío Lo tenía ahí, eh Lo tenía ahí Ojo que tenemos smash final Wow Wow No ha estado nada mal, eh No ha estado nada mal Hemos visto pocos smash finales Porque tarda mucho en cargarse No por otra cosa Pero este Bueno, no ha estado mal, eh No ha estado mal ahí Y reventando a un Ibisur Vale, bien Me parece bastante correcto O Marz Bueno, no es mal personaje, eh De momento vamos a seguir manteniéndolo Pero antes me quería venir aquí Para enseñaros que esto lo había subido Creo fuera de cámaras Y que ¿Qué podríamos mejorar el siguiente? ¿Qué podríamos mejorar lo siguiente? La facilidad de evasión, tío Vamos a meter facilidad de evasión Se nos abre este Que es Podrá librarte rápidamente de agarres y parálisis Ese me mola Y aquí Sube el ataque normal Cosa que está bastante bien también Vale, bueno Seguimos con el árbol de habilidades Poco a poco No sé si podremos llegar a tenerlo al máximo Pero bueno Lo intentaremos Fruta de bonificación ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Vale Fruta de bonificación Espíritu Nos afectamos a Pac-Man Garante se que se agote el tiempo El rival usará muchos ataques especiales normales Son dos Pac-Man Vale Sí Venga, vamos Vamos con Marth en principio No sé, tío No sé, tío Esto de Pac-Man A ver Ahí están Dos Pac-Man ¿Me van a estar tirando fruta o qué? Tiene pinta de que sí Hola Hola Pac-Man Tengo que engancharle Es que si no les engancho Como completo ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno Kirby Estamos en una manita Anda Kirby está en una manita Anda Pero bueno ¿Qué tiempo teníamos? ¿15 segundos? No me he fijado No me he fijado Pero vamos El tiempo es que ha volado El tiempo ha volado ¿Cómo reventamos a este Pac-Man? 20 segundos ¿Qué dices? Venga ya, tío Era ahí Era ahí O nunca Bueno, pues También puede ser el segundo martillazo Kirby, eras grande Eres Eres grande Vale, pues ahí está Bien La fruta de la unificación Aumenta la energía En combates por energía No está mal No está nada mal Lo de Lo de hacerlo en 20 segundos No sé Me ha quedado flipado Pero bueno Tampoco eran muy difíciles De reventar Vale, abrimos ahí Un nuevo camino Tenemos aquí un cofre Vale 500 puntos espíritu Y vamos a ver el mapa Porque se abre Bueno, se sigue abriendo esta zona Hay un luchador por ahí cerca Hay un luchador por aquí cerca Vale A esa carretera de ahí O ese camino O lo que sea Todavía no podemos llegar Pero si podemos ir por aquí Espíritu de Blaze the Cat De Sonic Nos enfrentamos a Daraen Suelo Igneo lo tenemos ¿Tenemos algo contra el suelo Igneo? No lo sé Suelo Igneo Vale Antisuelo dañino Vale Y tenemos otro aquí que es Reduce el daño producido Voy a mirar si hay alguno más Pero vamos Con esos dos en principio Deberíamos ir bien Vale No tenemos más Así que nada Con estos dos En principio deberíamos ir bien Aunque a ver Si tengo el de Antisuelo dañino En principio No me debería hacer daño nunca Entonces el otro como que sobra ¿No? Creo que sí Pero bueno, da igual Daraen ¿Tú de dónde sales? Es de Del mismo juego Que Marz Oye Oye, oye 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 Qué escándalo ¿No? Venga Llévate esa Crack Ven, ven para acá Ven para acá Bueno Pues no ha salido demasiado bien Bueno Vale Bien Y ahora Adiós Adiós Daraen Adiós Sí, sí Sigue molestando Crack Curry Super picante Vale Creo que tenemos ya un espíritu Sí, ¿no? Si no me equivoco Creo que tenemos un espíritu Ya así De Curry picante O super picante O como se llame Creo que tenemos ya uno así Pero bueno, da igual Bueno, realmente no da igual Preferiría que Que los cambiesen un poco Pero bueno Mira, tenemos aquí a Rabbid Kong Oye Qué bueno Tenemos aquí a Wario Vale, Rabbid Kong Es el Mario & Rabbids Que yo no he jugado No he jugado al juego Pero sí que he visto Algún vídeo Pero vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a completar Esta zona de aquí, ¿vale? Antes de seguir De Paper Mario Paper Mario Este sí lo he jugado yo El Paper Mario Paper Mario Es que ¿Cuál es la pronunciación De esto? Paper Paper Sí, ¿no? Paper Mario No lo sé Paper es de papel No, creo Estoy perdidísimo Con el inglés Últimamente Hace mucho Que no estudio inglés Ni hago nada en inglés Cammy Cooper ¿Vale? De este juego Tenemos a Bayonetta Como personaje Y tenemos que Los luchadores Se volverán invisibles Ah, muy bien ¿Con los luchadores Se refiere a todos O solo a ellos? Porque claro Lo más normal Es que sea ellos Solo, ¿no? Para ponernos En condiciones favorables Esta la tuve ¿Está cubriéndome? ¿En serio? Ven para acá Anda Ven para acá Adiós Bueno, no ha dado tiempo Que se vuelva invisible Oye ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es una pena Pero es lo que hay Vale, Kirby Gran espada Es más final Sí, sí Creo que hice el smash De Kirby una vez Y fallé Fallé porque no sabía Lo que hacía Tendría que haberlo mirado Antes de hacerlo Y aquí tenemos algo Eso es un dojo Es un gimnasio No lo sé Samus Tío, por fin Nos enfrentamos a Samus De Metroid Espíritu de Samus Traje gravitatorio No sé cuál es la diferencia Con los otros Pero bueno Gravedad aumentada Tendrá menos potencia De salto Vale Vale Sí, supongo Que vale Vamos a hacer este combate Con esto dejaremos El episodio de hoy Y vamos a enfrentarnos A este Samus En un combate Sin salto Bueno Sin gravedad Y por tanto Con menos salto Oh Usamos Adiós Es que con Kirby Tío Con Kirby Además También ayuda A las habilidades Que hemos puesto Que hemos puesto Las habilidades Estas Mejorar el smash Y todo eso El ataque smash Y mejorar Los ataques especiales Y todo eso Con eso hemos conseguido Que esté bastante bien El tema Del martillo De Kirby Vale Tenemos aquí La serie Pikmin A Charlie Y nos enfrentamos A Alf No sé quién es Alf No sé quién es Alf Pero parece que es un personaje Del juego Yo de Pikmin Conocía a Olimar No sé si Olimar Seguirá en el juego Supongo que sí Y Alf Pues será Será colega Olimar Con las pintas Que lleva Bueno Charlie ese Del espíritu También lleva Con las pintas De Importantes De ser colega Olimar Ah que hay varios No me había fijado En que había varios Hemos reventado Uno de un golpe A este Uuuu Te has escapado Por muy poco Te vuelves a escapar Por muy poco Me lo he tragado Me he tragado A este inútil En serio A ver A ver A ver ¿Qué tengo? No sé He tirado un cohete Ahí tío Hola Adiós No sé No sé Qué es lo que hace El ataque de este tío Bueno Vencemos a Alf Y tenemos el espíritu maestro De Charlie Y decía que antes iba a hacer El último El de Samus Pero bueno Hemos hecho este Porque estamos aquí al lado De esta tienda De este dojo De este gimnasio No sé lo que es ¿Qué eres? Ah Una cueva Cazotesoros Cueva ¿Qué es esto? Ojo Ojo ¿Qué es esto? Enviar los espíritus En busca de tesoros Si tienes paciencia Quizá vuelvan con un jugoso botín Hombre Si me traes Puntos espíritu Y esferas de habilidad Y todo eso Por mí perfecto Por mí perfecto Vale Vamos a mandar a Elige qué miembros Quieres que salgan A buscar tesoros Vale Voy a mandar a estos Que están Con la flecha roja Si están con la flecha roja Entiendo que son buenos Para esto Vale Y salid de exploración Vale Entendido En marcha ¿Y ahora qué? Vale Tiempo restante 6 horas Vale Oye pues Tiene muy buena pinta Esto de la exploración De la cueva y tal Oye oye Pues mola bastante esto Y si nos pueden traer Puntos espíritu Y esferas de habilidad Pues me parece algo Bastante Bastante interesante Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós